Me hace recordar a un gran rival que venía antes de aquí, a la sombra, la verdad, se aferró, se aferró y la verdad, es un rival difícil, ha aprendido, me da gusto porque no se intimida con los grandes, no porque yo diga que soy grande, la gente es la que te pone en un lugar y esta noche pues le demostré porque me he ganado un lugar y se lo dije en el centro del ring, cuando quiera y donde quiera. ¿Qué hay de la lucha de cabelleras? Él argumenta que terminando la lucha estelar si es necesario se vuelven a subir, se van las cabelleras. Adelante, pero no había para qué esperar, los dos estamos calientes y en ese momento todavía teníamos salida para una caída, que él ponga fecha cuando él quiera y yo le firmo, se lo dije, ahí a una caída y sin problemas, tal vez las reglas no lo van a permitir, más adelante puede ser y con mucho gusto lo voy a aceptar. ¿Por qué sería tan especial la cabellera de cabellera, el caso de tenerla en tus manos? Ahorita empiezo a darme cuenta que es un luchador que tiene ganas y que sí me costó trabajo ganarme ahorita el campeonato, se llevó el Reyes del Aire 2016 y la verdad es un luchador que ha venido peleando el lugar y me gustaría calmarlo un poquito, que sienten los pies y si sería al revés, sería un gran triunfo para él en su trino. ¿Tomas como una revancha este triunfo? Sí, no es que nada es una revancha, por eso le di la oportunidad por el cinturón, una revancha para demostrarle que se gana bien en el centro del ring y que además los dos tenemos un gran repertorio, así como él lo tiene como un servidor, tiene más que eso como lo que hicimos ahora, más que eso. Entonces, de que me intimide o algo así, nunca. ¿La tercera es personal para ver quién es mejor? No creo que hay que poner una lucha que sea tres, cuatro, cinco, seis luchas, no. Sabemos aquí quién es mejor, él viene remando en contracorriente y es un simple joven que quiere tumbar a los grandes, no, y por eso se le dan a las oportunidades como luchadores como él, pero no es mejor que yo, eso sí te lo digo, no es mejor que yo. El de perder el aire es mejor que él. En esta faceta, ya sin tu máscara, ¿estás pasando por los mejores momentos de tu carrera? Sí, yo creo que este año, 2016, me ha tocado un buen año y con el pie derecho en Japón, aquí en Arena México, entonces gracias, gracias a eso, gracias a lo que he luchado, he batallado, el gimnasio, gracias a los aficionados, a los fans que siguen y que están aquí en la arena y me apoyan, gracias a ellos y a todos ellos y a ustedes, estoy aquí y hasta donde aguanto. Oye, ¿qué pensabas cuando se escapó de uno, de dos, de tres, de varios de los castigos? Sí, de varios, me dejó dolorido del cuello y difícil que alguien me toque, no sé, una parte, pero la verdad hay que reconocerlo, hizo, me dejó dolorido ahorita el cuello y no pasó nada, lo bueno es que sigo siendo campeón. La semana pasada decías que él no tenía nada de rey del aire, ¿qué opinas ahora? Sí, ya lo vimos, no tiene nada de rey del aire, es un luchador recio, que sí lo puedo reconocer recio, más no, un luchador volador. Volador, ¿qué representa para ti que eres el campeón que más tiempo ha aportado dicho campeonato? Este campeonato y el de tríos y el de Los Ángeles, entonces ya llevo, ya con este campeonato creo que ya van a ser casi tres años, con el de tríos casi ya dos años, dos años y cacho, con el de Los Ángeles igual tres años, entonces es algo que son retos para mi carrera. El día que me toque, siento que el día que me toque perder uno, voy a perder todo, no porque yo diga, no, tal vez este es el ánimo como te sientas, pero ahorita me siento plenamente satisfecho y como luchador me siento muy bien y faltan más metas por cumplir, pero ahorita me siento muy bien. ¿Y cuando te lanzó la plancha desde todo esto? Me toca, me lastima, esos azotones que me meten en la baranda, en la de esa, me toca mucho, me lastima, entonces creo que ya encontró una debilidad mía, que la sombra no la había encontrado, no, él lo viene haciendo, tal vez me ha estudiado, no pasa nada, yo aguanto eso más.